Llamaron a la alerta a la central de emergencia de Serenajo, en la puerta número 5 del mercado modelo. Encontramos al señor Marco Antonio, más conocido como Maco, que vende cancha. Habría sufrido un accidente y tenía una rotura de cabeza. ¿Qué había pasado? Dicen que se ha resbalado, es lo que manifiesta seguridad del mercado. Se ha resbalado y ha caído contra la vereda, por lo cual emanaba regular sangre, por lo que lo trasladamos inmediatamente al hospital para su contratación y verificación por el médico. ¿A qué hora ha sucedido esto? Lo del señor ha sido exactamente 9 y 20. 9 y 20, sí. Se hizo los esfuerzos por comunicarle a su familia, ya que el señor deambula por todo moral vendiendo, pero no conocíamos a los familiares. Se llegó a ubicar, se le comunicó para que vayan a verlo al hospital. ¿Conciente estaba al momento de ser trasladado al hospital? Sí, sí, estaba consciente, menos mal. Gracias. ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Aproximadamente tendrá 36, 40 años. ¿Está joven, ya? Joven todavía. Todos lo conocemos. Un señor de teza oscura que vende cancha, tanto acá en la Plaza de Almas como en el Mercado Muevelo. Conocido al señor. Menos mal que llegó estable y ya fue atendido por el doctor de turno.